amigos como están yo en un éxtasis por haber visto a vegeta hacerse super saiyajin creo que me emocione mucho si no ha visto vídeo anterior reaccionamos a ese capítulo donde se vuelve super saiyajin ahora quiero verlo pelear como super saiyajin vamos a capítulo 130 usted de nuevo bienvenido al canal ya tiene rato estar en el canal gracias por estar por acá porque disfrutamos un montón vacilamos un montón siempre busco y comentarles contestar lo que me comentan recordarles que se pueden hacer miembros del canal así pueden ver este vídeo es como más exclusiva días antes de que salga al aire y vamos a ver la reacción al capítulo número 30 esta reggaeta está dejando que le dé para medirle la fuerza eso es todo lo que puedes hacer ah y otra cosa se me olvidó decirte que cuando nos convertimos en super saiyajin tendemos a ser más salvajes de lo normal nos entusiasmamos más de lo bueno es que sabe toda la historia de super saiyajin un dolor o cuno que afortunado ah 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 Vegeta es muy fuerte ah ah oh ah 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 que sucede no me digas que tus cálculos fallaron pedazo de chatarra ah 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 a ah 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 ¡Tómelo! ¡Tómelo! ¡Nasí está resistiendo el androide! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero sangra! Se reconstruyeron bien. ¿Lo que te está saliendo es sangre o tal vez es aceite? Yo pienso que es gueta. ¡Vicinazo! Allá está mi Rocco esperando entrar escena. ¿Se murió? ¿No se murió? ¡No! ¡Le van a agarrar energía! ¡Por fin te atrapé! Es una verdadera lástima porque no te soltaré hasta que te vacíe la energía. Y aquel no va a dejar que se meta nadie. ¡No! Vean el patadón que le pega. Ni creas que podrás huir pateándome porque no te soltaré. Nunca lo harás, ¿verdad? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le va a arrugar la cara! ¡No me vayas a soltar! ¡No me vayas a soltar! Que madre con Goku que se dejó del corazón Ellos podrán acabar con esos androides Ya verás que cambiarán la historia Ah, ya veo Absorben la energía de su adversario con sus manos Y no solo eso Esa energía la sensuya para usarla en la batalla No te soltaré Entonces que por tener guantes Me estará absorbiendo o no No lo hagan Oh Ese vegeta está solo Eso yo creo que es el aceite Es que sanguinario él Ahora entiendo Con esta extraña esfera es como absorben la energía de su oponente Se ve que has absorbido bastante energía Pero ya no volverás a hacerlo sin tus manos Él está vivo Pero sin manos Para pura patada O ñongo ¿Cómo? ¿Puede sentir miedo? Pero si eres un androide No puede subir porque no tiene brazos No le tiene miedo Le tiene terror a Vegetta Maldito Ya le puede No te precipites Una vez que termine con tu amigo Con gusto pelearé contigo Ya le puede tirar Porque ya él no tiene la mano para absorber Le puede mandar un bombazo Y lo Y lo destruye ¿Ve? ¡Pum! Piccolo, querés pelear con Vegetta ¿Qué piensas hacer? ¡Toma esto! ¡Este ataque se llama la gran explosión de Super Vegetta! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! Yo sería para el compadre Que vivía en Vegetta La pregunta es ¿Cuánto le faltaba a Vegetta Para haber hecho Super Saiyajin Con Freezer? ¿Un poquito o mucho? Es que ¡Oh! ¡Oh! La cabeza Ahora sí Fue a mi rojo Ya vieron la explosión ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanto humo? Ah, ya sé Todos los muchachos Están peleando Contra los androides En esa pequeña isla Bulma, ¿de verdad Tienes pensado ir a esa isla? Dime Claro, esa es la razón Por la que estamos aquí ¡Yo no quiero ir! ¡Estás loca! ¿Qué pasa conmiendo? ¡No sigan! ¡Pámonos de aquí Cuanto antes, Bulma! ¡No! ¡Drones! Ya ves Por estar gritando Lo hiciste llorar Si ese bebé empieza a sentirse mal Se hace del baño Así que ten mucho cuidado ¡No seas tonta! ¡Hay que largarnos de aquí! Yajiro es un dolor Y todavía lo ponen al cine ¡Ay, barf! ¡Ay, barf! ¿Qué pasa? ¡Ay, papi! Tienes razón, nos equivocamos en nuestros cálculos Pero lamento decirte que no tienes posibilidades de ganarnos ¿Por qué? Justifique su respuesta Ay, ese androide me absorbió bastante energía Si quieres derrotarme Es mejor que lo hagas de una vez Así que ven y pelea Eres muy confiado Lo más probable es que esté planeando algo ¿Siempre? Estabas bromeando, ¿verdad? Con ese cuento de que nosotros jamás podremos ganarles ¿Se puede saber qué es lo que quieres decir con eso? Quiero decirte que no importa qué tan fuerte seas Porque nosotros los androides somos totalmente invencibles, es todo Sí, claro, aquel Solamente es una táctica que sirve para compadecerlos Ah, comió gallina No se ha escapado Irá a esconderse alguna de esas montañas Atento Krilin, dame una de esas semillas de ermitaño que tienes Pero, pero Vegeta Hazlo rápido, ¿quieres dejar que ese androide se escape? Désela Dásela Krilin Sí, de acuerdo, Picoro ¡Allá va! Como les gusta perder el tiempo a estos tontos Muy bien Pueden ir a casa a beber un poco de leche Ni se les ocurre intervenir en la pelea Qué bueno, Vegeta Es que sí, él es muy confiado ¡Es un miserable! ¡Nadie nos manda a beber leche! Una gran cantidad de energía de su cuerpo fue absorbida rápidamente Y solamente alargó la batalla a propósito Para comprobar que esos androides absorbían energía por las palmas de sus manos Si uno de nosotros hubiera peleado con ese androide número 20 Ya estaría muerto Sin embargo, ese sujeto Quiso decir algo con esas palabras No cabe duda que Vegeta es un genio en el combate ¿Cierto? Queremos ver a Gohan de Super Saiyajin Y tal vez ya superó a Goku ¿Qué? De todas maneras, yo lo seguiré Quiero asegurarme con mis propios ojos que ese androide sea completamente eliminado Quiero asegurarme con mis tres ojos Entonces yo también iré Yo también quiero ir O de lo contrario, no tendría caso haber tenido un entrenamiento tan duro como el que tuve De acuerdo Pero no vayan a combatir Él no es el oponente indicado para ustedes Lo más seguro es que se haya ido a esconder en las montañas Ya que ese tipo es un androide y es muy difícil localizar su ki Una vez que lo encuentren, avísenle a Vegeta o a mí Y también tengan mucho cuidado ¡Vamos! Pero han hecho un grupito de WhatsApp Entonces cuando lo encuentran, mandan la ubicación Están todos No se ve No se ve Sal de ahí Voy a aparecer Rey León Ya que estés ¿De dónde está escondido? Y el sonriente lo primero que hay que hacer es tratar de desplazarle el brazo donde absorbe Yo entre en las rocas para que no lo viera Si no quieres salir de ahí, te sacaré de tu escondite Voy a tener que empezar a tirar bombas Todas las piedras Hay pedazos todas esas malditas rocas Ahí está Krilin ¿Qué? Espera, no lo hagas Nosotros también estamos aquí Ahora Muévase, muévase Va a meter la mano ¡Qué madre! ¡Qué madre! Claro, ahora todo eso de energía la agarró él Ahora sí se puso feo esto Me he quedado con tu energía No puede ser No es posible Baje a pelear Y ya no tire nada ¡Ah! Me quiera agarrar una bota La absorben Maldito insecto Es mucho más veloz de lo que yo creía Está arriba No cabe duda que están muy acostumbrados a sentir el ki de sus oponentes para buscarlos Yo sí puedo saber cuáles son sus movimientos Pero tú no puedes encontrarme Se mal acostumbraron Lo que aún no puedo creer es que Vegeta tiene ese gran poder de pelea ¿Qué puedo hacer? Yo solo no puedo detenerlo Solo me queda ir al laboratorio Aunque eso es lo que menos quiero hacer Sería mucho riesgo para mí ¿Y quién es que es Gohan? ¡Ay! Ese niño también está aquí Están jugando escondido Están jugando escondido Vamos a ver Aquí se ataca alguno Hay muchos guerreros a los cuales les puedo robar su energía Trunks debe haber dicho lo de absorber energía Si ellos entrenaban de una forma diferente tal vez Perfecto Si absorbo la energía de todos ellos Incrementaré mis poderes Y podré ganarle a Vegeta El androide número 20 Aún no se ha dado por vencido Y tiene pensado hacer algo terrible Y mientras tanto ¿Qué sucede en el laboratorio del Dr. Maggie? Amigos Así quería yo ver pelear a Vegeta Sanguinario Vea como lo hizo Rapito Pin, pin, pin Lo destruyó Pero esa confianza También yo creo que fue la que hizo Que tirara el bombazo Que absorbió la energía El número 20 Muy buen capítulo Vamos a ver qué pasa Que se recupere pronto Goku Se lo puede encontrar Qué está pasando en el laboratorio Pero ya no está el científico Que lo había matado Entonces Quién sabe si habrá quedado alguno O habrán hecho algo Entonces vamos a irlo viendo Pero yo creo que este señor El número 20 Va a atacar a los cuatro Para absorber la energía Y ir a pelear con Vegeta Hay que seguir viendo más capítulos amigos Nos vemos Pura Vida